Queremos agradecer la presencia de todos los colegas, de toda la gente de prensa, bueno, de todos los amigos de lo que va a ser el lanzamiento oficial del Demostrato Música 7. Estamos muy contentos. Quiero pedir un fuerte aplauso, por favor, para entrar al clima de lo que es volver tras un par de años en el concurso de nuevas bandas más grandes que hay hasta hoy día en la República del Paraguay Tour. Sí, totalmente macizo. Estamos muy contentos porque, bueno, de esta manera, de la mano del Demostrato Música 7, nuevamente una banda como que va a poder acortar un poco más el camino al tan ansiado primer disco que también va a llegar con un video, que es algo sumamente importante ahora para cualquier banda de la escena local. Así que el gran ganador de esta entrega 2016 del Demostrato Música se va a venir con disco y también con un videoclip oficial. Oficialmente vamos a estar abriendo el periodo de inscripción el 13 de junio, el próximo lunes, y va a tener una vigencia de un mes, hasta el próximo 13 de julio. Exactamente. En ese momento se cierra el periodo de inscripción. Pasamos a escuchar y a analizar cada una de las bandas inscriptas para que el próximo 18 de julio, digamos, conozcamos a las 15 bandas que van a pasar a la preselección. Estas 15 bandas van a poder alzarse con un video en formato acústico que justamente le vamos a proveer desde el Demostrato Música. Y el 19 de septiembre ya vamos a estar entrando en el último trayecto, en el último tirón del concurso, y vamos a conocer a las solo 6 bandas finalistas que el próximo 8 de octubre van a estar compitiendo por este ansiado premio del Demostrato Música 7. Bueno, como lo dijo el turno, tenemos variaciones, tenemos cosas nuevas en este demostrado. Bueno, lo que decía justamente es un periodo en el cual vamos a tener a 15 pre-finalistas, en el cual van a tener la oportunidad de tener un video realmente filmado en una manera de primera línea, en el cual van a poder ya llegar a la gente a través de los diferentes medios con los cuales van a poder formar parte de este Demostrato Música, de hecho en la página web es demostratomusica.com, donde va a estar toda la información acerca de Demostrato Música y también tenemos justamente la plataforma de YouTube, como Demostrato Música, y también lo vamos a encontrar obviamente en Facebook. Bueno, a ver. Esa es justamente otra de las grandes novedades que va a tener el Demostrato Música 7 y me estoy refiriendo a la fuerte participación que va a tener el concurso en las redes sociales. Para esto estamos ideando unas cápsulas informativas para que la gente se vaya interiorizando semana tras semana de todo lo que pasa en el Demostrato Música. Van a venir en cápsulas que lo van a poder ver a través de redes sociales y a través de las pantallas de Hey Música. Tenemos acá un adelanto para compartir con todos los amigos de la prensa. Antes del estreno ya vamos a estar viendo el primer capítulo del programa Demostrato Música, estas minis cápsulas que literalmente van a estar por todos lados y van a estar a cargo de Ceci Rojas que más adelante vamos a estar charlando un poco con ella. Así que a continuación, por favor, si podemos darle play y ver de qué tratan estas cápsulas. En total van a haber 22 cápsulas y esta es la primera. A ver, vamos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ceci Rojas, bienvenidos a esta primera edición de Demostrato Música, el programa que te va a dejar seguir de cerca todo lo que se viene para esta séptima entrega. Vas a escuchar rock, rock, rock. Rock, rock, rock. Qué miedo. Pop, pop, pop. Mucho pop. Funk, rock, rock y mucho. Pero antes de contarte todo lo que se viene, mirá este refazo de cómo arrancó el clásico de la música nacional.